Y aquí en la Argentina, una buena noticia para el turismo, porque el turismo se suma al programa Cuota Simple. Esto fue anunciado recientemente por el Secretario de Turismo, Daniel Scioli, quien contó que los turistas quienes viajen van a poder comprar paquetes, alojamiento, para viajar por el país en 3 y 6 cuotas fijas con la tasa más baja del mercado. Vemos los detalles. Pero siento que es un momento que hay que comprometerse, que hay que poner el hombro, que cada uno en nuestro lugar tenemos que tener una visión constructiva. Y ustedes conocen muy bien mi convicción que con el sector privado trabajando codo a codo vamos a poder hacer grandes cosas. Y les voy a contar detalladamente en qué consiste este programa. Van a ser 3 y 6 cuotas fijas para que se puedan comprar con las tarjetas de crédito. Durante 90 días. Y también lo que van a poder tener como novedad es que no tiene límite, no tiene cupo. En este programa, quienes van a poder ser los beneficiarios son transporte, ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles, también alojamientos turísticos habilitados por las provincias, paquetes turísticos que se compren por agencias de viaje. Y también va a estar incluido lo que es alquiler de vehículos, también las excursiones y actividades recreativas y productos regionales. La posibilidad de que el sector turismo sea incluido en el plan cuota simple es muy relevante para la actividad turística. Es una actividad que reacciona rápidamente a los incentivos, a la demanda. Y sobre todo para todo el sector de la hotelería, la gastronomía, el transporte que tiene que ver con la actividad turística es central para estos meses que vienen donde sin duda hay una situación de retracción económica y necesitamos de alguna manera incentivar a que la gente siga viajando.